En el último rincón de Lima, existe una gigantesca hoja en blanco. Hoy tenemos la oportunidad única de llenarla de desarrollo sostenible y ambientalmente responsable para mejorar la vida de los limeños. Presentamos el proyecto de Ciudad Bicentenario. Esta enorme planicie que se empina hasta Lomas Lejanas está a la altura de Ancón, junto a la Panamericana Norte. ¿Cuánto mide? Cuatro veces los olivos, o veintidós veces magdalena. La idea es transformarla en una ciudad anexa que sea un ejemplo de sostenibilidad y que aporte una expansión planificada de Lima. ¿En qué pensamos cuando hablamos de Ciudad Bicentenario? En una estación intermodal que la conecte con el futuro tren de cercanías y buses de transporte público. En el hub logístico más importante del país que alivie el tráfico del puerto del Callao. Y se conecte con el futuro puerto de Chancay, gracias al futuro tren de mergancias. Un gran parque industrial moderno, competitivo y responsable con el medio ambiente. Una zona urbana con la capacidad de albergar a la población de un distrito como San Borja, con un diseño amable y sostenible. Y una zona de vegetación que le sumará un 60% más de área verde a Lima, con una muralla de bosque y un jardín botánico conectados a las lomas costeras. ¿Hace cuánto escuchamos que el Perú es un país que no planifica? Pues esta es la oportunidad de estar a la altura del legado de nuestros ancestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!